Iba por Costanera el domingo a las 2 y media de la tarde, un limpio de vidrio se me acerca, me pide, me tira el agua, lo que les pasa a todo el mundo, le dije que no necesitaba que me limpiaran el vidrio, esta persona se puso agresiva, yo quise evitar la agresión yéndome, incluso hasta las filmaciones que salen desde las cámaras de la ciudad donde me voy del lado de contramano. ¿Nunca lo insultaste, nunca le ofreciste pelea? No, eso está todo filmado en las cámaras de seguridad, nunca me quise bajar, nunca nada, el tipo directamente de mi camioneta, yo por no querer pisarlo, el tipo se vuelve de nuevo a meterse por la ventanilla y ahí es cuando recibo el primer impacto que me atraviesa con el palo, que eso sí lo recuerdo, era un palo de escoba. ¿El mismo palo de limpiar el vidrio? Exactamente. ¿Te pega con la parte dura, digamos? Exactamente. ¿Así? De punta, ingresa por el lente derecho y ahí se entierra en mi pómulo y ahí pierdo el conocimiento y quedo tirado dentro de la camioneta. Pero hay una persona que te ve y dice que mientras vos estás inconsciente él te sigue pegando. Hay un policía que es testigo que ya dio su testimonio y me dijo que me había pegado un par de veces, yo no lo sé porque estuve inconsciente. La gente, los testigos ahí me sacan de la camioneta, llaman a la ambulancia, la ambulancia la verdad que no tardó casi nada, la enfermera me atiende de urgencia y piden por favor que me trasladen de urgencia al hospital, en lo posible al hospital central que está en Nuevo Cuadra, bastante graves. ¿Te atendieron, me dijiste, dos oftalmólogos? ¿Te van a poder salvar? ¿Tres? ¿Te van a poder salvar el ojo, me dijiste? El ojo voy a seguir, lo van a seguir viendo. Me hicieron una cirugía, me sacaron los vidrios, al igual que los vidrios que tenía dentro del pómulo. Tengo fractura, pérdida del nervio sensitivo, que se lo voy a perder por vida, que es la sensación, el que nos da la sensibilidad. ¿Y por vida lo vas a perder? Sí, ayer tuve esa noticia porque tengo una operación, una cirugía, axilofacial, y tengo tan destruidos los huesos que tenemos acá que no va a poder ser. Y ahí me dicen ayer, son tres médicos los que me atienden ayer, y me dicen que he perdido el nervio, la sensibilidad está totalmente destruida y eso no se regenera. Lo que voy a tener de por vida, la sensación de la anestesia de cuando uno va al dentista. De tenerlo adormecido. ¿Qué pasó con la persona que te golpea el limpio vidrio? ¿Se quiere escapar y la misma gente lo detiene? Los testigos, que les agradezco mucho a todos los testigos, ellos lo persiguen durante, creo que tres o cuatro cuadros, porque después me escriben esta gente, lo linchan y lo detienen. Está todo el país conmovido por el caso Báez Sosa y esa hazaña sin sentido. Y esto también tiene una hazaña sin sentido porque perfectamente te podría haber matado con ese palo y esos golpes. No soy el primero, no sé si sabían. Hay muchos casos. Lo que pasa es que nadie habla por miedo. Me han escrito muchas personas, que lo he estado diciendo, muchas, pero muchas personas. Tengo miles de mensajes para mostrarte. ¿Con problemas con limpio vidrio? Sí. Sobre todo muchas mujeres que han sido escupidas, que han sido, las han pegado, las han maltratado, las han amenazado. Todo para que le den dinero. Evidentemente no hay que generalizar porque uno también conoce limpio vidrios que son muy honrados, pero algunos son muy violentos. Y sí, obviamente. Bueno, este tipo, si ven la causa, tiene un prontuario muy grande. Es asesino. Mató a gente. Ha sido, también tiene una causa por robo a mano armada, por robo de armas, violencia de género. Bueno, eso tenemos que averiguar con fiscalía. Si tiene un asesinato, ¿qué hace en la calle esa persona? La última que quiero hacerte, ¿cómo sigue tu vida? ¿Cuándo podés tener algo parecido a una vida normal, volver a trabajar? Mi vida normal la consulté justamente. Me dijeron que más o menos voy a tener una recuperación dentro de aproximadamente dos meses, más o menos normal. Dos meses para volver a tu vida normal. ¿Y esa sensación de adormecimiento en la cara que no se te va a ir más, te dijeron? No, 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 porque ese nervio se destruyó por completo. Ese nervio no se regenera. Así que nada, lo perdí. Bueno, gracias por recibirnos en tu casa y vamos a seguir la causa y nada. Tremendo lo que te ha tocado vivir. Muchas gracias, le agradezco mucho. Lo hago para que sirva de algo, para la redundancia. y que esto se tiene que determinar. La violencia no lleva a ningún lado.